Suena no porque se le antoja a nuestros sonistas, sino una melodía de los inacabables Bills que acaban de hacer, los dos que quedan, Ringo Starr y Paul McCartney, un lindo homenaje donde se nota la amistad que tenían estos chicos de una misma ciudad, Liverpool, que crecieron con la música como la de Love Me Do. Así que nuestra nueva compañera nos trae una sorpresita, viapítudo. Así que celebremos Love Me Do de Beatles. Bienvenidos a Melodías al Día, el espacio de Vive la Vida en el que vamos a hablar de música. El 16 de enero es considerado el Día Internacional de los Beatles, en especial para algunos fanáticos que creen que el día de la inauguración del afamado Cavern Club debe considerarse el día oficial porque es cuando de hecho la gran banda británica hizo su debut oficial. Sin embargo, otro grupo de seguidores, específicamente los fans británicos, dicen que el día de los Beatles es el 6 de julio, ya que es en esa fecha que se conocieron Lennon y McCartney. Como fecha adicional tenemos el 10 de julio. Ya que fue un 10 de julio de 1964 que la banda retornó a Liverpool triunfante luego de su gran gira por los Estados Unidos. Jets Clipper Beatles, name for the occasion. Go on, scream, they're here. George, John, Paul and Ringo, the monstros de Murseyside South. Was it any wonder the seagulls on the nearby reservoir flew off in hysteria? Siendo sinceros, ninguna de las fechas es la oficial, pero si vos querés celebrar absolutamente todas porque sos fan de los Beatles, te invitamos a que compartas con nosotros en las redes de Vive la Vida, ¿cuál es tu canción favorita? I wanna hold your hand I wanna hold on it I wanna hold on it Como eran de Liverpool No se llevaban muy bien con todos en la zona sur Entonces tenían siempre el inconveniente Qué lindo recordar, qué lindo vivir toda esta época Así que cuando podamos vamos a tener materiales Recordando las melodías al día Vamos con Sani ahora